Valentín Berroca, el candidato a la Alcaldía por Izquierda Unida, es uno de los nuevos rostros que se incorporará. Como resultado de las elecciones municipales y tras conseguir los votos suficientes para lograr un concejal, esta formación de izquierdas vuelve a hacerse un hueco. Tras conocer los resultados, el número uno de este partido hacía las primeras valoraciones. Quizá para la vieja política sacar a un concejal cuando no se tiene ninguno sea un éxito, pero para la nueva no lo es. Vamos a tener otros cuatro años de desahucio, vamos a tener otros cuatro años de ausencia de política de bienestar social y quizá mirándolo con una perspectiva a más largo plazo, lo que se puede comprobar es que lo que no consiguió el GIL, que era consolidar una estructura caciquil durante dos legislaturas seguidas, García Urbano sí lo ha conseguido. Otra de las nuevas caras que se incorporan es Rosario Luque, cabeza de lista de Costa del Sol, si puede, Estepona. Su formación de nueva creación y que se ha presentado a unas elecciones por primera vez, igualmente adquiere un concejal. Ella, la candidata, también reflexionaba ayer sobre los resultados obtenidos. Entraríamos en el ayuntamiento que es lo que nos interesa, que los ciudadanos del pueblo, defendiendo los intereses de las personas, los derechos de la gente, entren y tengan voz y voto en el ayuntamiento. No somos un partido nuevo y es difícil, no es difícil llegar y concienciar. Yo creo que el pueblo de Estepona debería de valorar más la defensa de los derechos humanos y menos las grandes obras faraónicas y la belleza o no belleza de ciertas calles. La humanidad es más importante que la estética y en ese punto no estamos muy contentos, la verdad. La humanidad es más importante que la estética y la belleza o no 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 belleza.